...subdirector del turno vespertino, cuyo consejo de dirección han sabido conducir por las reglas del éxito este prestigioso centro de estudio. Contamos con una matrícula actual de 2.895 estudiantes en los turnos matutino, vespertino, sabatino y un personal docente de 115 trabajadores entre docente y administrativo. Estudiante en tus manos ponemos el futuro de nuestra nación Para el mundo siempre es el tercero y el maestro aquí se dedicó Participación en el certamen de y la mejor estudiante Primer lugar a nivel municipal y departamental y nacional Con la joven, Axel Azarena Montenegro Palacio, la mejor estudiante de Hicaragua Primer lugar a nivel municipal y departamental y segundo lugar a nivel nacional Con el joven Kenneth Augusto Rivera Veña, segundo mejor estudiante de Hicaragua Participación en el foro regional de Tecnología Educativa Primer lugar en el foro regional de Tecnología Educativa Con los profesores Francisco Augusto Gutiérrez Mejía Licenciado Juan Francisco Celedón Castro y la joven estudiante de Hicaragua Los profesores de Hicaragua Participación en el foro regional de Tecnología Educativa Gracias. 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 Gracias.